En serio, con Fabio Castaño Molina, periodismo con responsabilidad y altura. Saludo cordial amigos de En Serio con Fabio Castaño Molina, un saludo muy especial en este día ya 25 de enero, en este lunes, una bienvenida muy especial, estamos entregando a ustedes desde esta hermosa capital del eje cafetero, desde la ciudad de Pereira. Hoy quiero hacer una nota muy especial y compartirles a ustedes que nuestro programa En Serio con Fabio Castaño Molina a partir de hoy cambia de nombre, tiene un valor agregado gracias a una alianza periodística que hacemos con un hombre que lleva en las venas el servicio de lo público, de lo comunitario, pero que también de alguna manera es un comunicador, un hombre que ha estado indagando permanentemente por el quehacer y el desarrollo político de Pereira, de Rizaralda y también de buena parte del país. Estamos hablando de Mario Marín Incapié, a partir de hoy nos convertimos en En Serio con Fabio y con Mario. Mario Marín Incapié, un hombre con más de 30 años de vida política, al servicio de la asamblea, por lo menos en seis periodos, en el Consejo de Pereira, un hombre que ha trabajado muchísimo por el deporte, por el medio ambiente, por el agua y por las comunidades más vulnerables y desgritadas de la zona. Quiero venir a dar la bienvenida en este especial, mi estimado Mario, que estamos compartiendo. Bienvenido, hombre, a En Serio con Fabio, a esta alianza periodística que hacemos a partir de hoy, a este equipo que trabaja con mucha responsabilidad el periodismo digital, con periodismo digital, con responsabilidad y altura, como lo llamamos. Bienvenido, hombre, a nuestra casa periodística, a nuestra plataforma digital informativa. ¿Cómo avanece, Mario? Bien, Fabio, gracias a Dios y bueno, muchas gracias por invitarme a este importante programa y bueno, como lo dice usted, Fabio, hemos venido trabajando desde hace muchos años, tanto en el sector privado como en el público y bueno, donde uno está, lo que importa es la vocación del servicio a la comunidad y lo hago con pasión. Bueno, en el tema de lo que estamos haciendo hoy, esta alianza, me parece supremamente importante que la gente esté bien comunicada con un periodismo serio, que es lo que hoy quiere la gente. Claro que sí. Y usted ha sido muy serio en el ejercicio de su actividad política. Hagamos rápidamente un recorder y de cuántos años dedicado e inmerso usted como inicialmente, si mal no recuerdo, como como concejal y luego como diputado. Yo hace muchos años, si no es que sea muy viejo, pero si yo podemos compartir años de experiencia usted en lo en lo en lo periodístico, en lo político y en el servicio público y en lo periodístico son cerca de 30, 35 años, pero usted recuerdo en sus inicios que trabajó muchísimo y siempre ha estado indagando y cumpliendo prácticamente que una labor parecía la del periodista y es indagar por el desarrollo de la zona, ¿no? Sí, efectivamente, Fabio, son muchos años, como tú lo decías, alrededor de unos 30 años, fui concejal de Pereira, pero también seis periodos en la asamblea departamental liderando temas importantísimas de ciudad, de región y que obviamente ha permitido para que este departamento tenga un desarrollo importante. Por eso cogí temas como el medio ambiente, como la familia, como el deporte, que usted sabe muy bien el remoquete, que en alguna oportunidad Marino Sánchez y unos amigos me colocaron como el diputado del deporte, que la verdad pues se sembró una semilla, dejamos una huella y de hecho la Copa Mario Marín lleva 25 años ininterrumpidos, Fabio, y seguimos con ella. Por eso siempre he dicho que uno de donde esté, lo importante es tener la vocación de servicio a la comunidad y en el caso del periodismo, pues a mí me apasiona, me gusta y bueno, he pertenecido a Acor por espacio de unos 14, 15 años, me siento muy cómodo con esta familia de Acor y por ello la vena periodística me apasiona tanto. A eso iba, que no piensen algunos que usted de la noche a la mañana se ha convertido en periodista, usted siempre ha llevado esa vena, como amigos hemos compartido en muchos escenarios, usted siempre lo decía, tenía dos grandes sueños en su vida, además del servicio público, sino que ahora es el tema del periodismo, que ha venido de alguna manera trabajando en el campo deportivo y que empezó a incursionar con éxito también a través de su canal de YouTube. Mario Marín me informa, ¿no? Sí, efectivamente, Fabio, estamos haciendo un trabajo muy importante desde hace muchos años, es que cuando hablamos de la política, cuando una persona conforma un equipo como en el Consejo o como en la Asamblea o como en el Congreso de la República, pues obviamente uno le toca investigar, ¿no? Para poder hacer debates con altura en cualquier corporación de estas, pues tiene que investigar. ¿Y qué hace un periodista? Investigar. ¿Y qué hace un político serio? Investigar. Y de hecho, a mí el tema de la política y del periodismo, pues me ha gustado y lo he llevado de la mano. Bueno, y bueno, son ustedes los que conocen y saben muy bien cómo me he comportado, cómo he desempeñado estos papeles que he hecho en la vida pública y en la privada también, Fabio. Es decir, igualmente, Mario, que el mayor patrimonio que tiene usted en este ejercicio político es que afortunadamente ha salido indigno en medio de tanto desprestigio que tienen los políticos hoy en día, porque nunca lo hemos visto en curso, en escándalos, en cosas de corrupción. Afortunadamente, el tema de la ética y del respeto a lo público han sido para usted una de sus banderas de trabajo, ¿no? Sí, efectivamente, Fabio. Afortunadamente, siempre hemos respetado los dineros privados y públicos, pero también nos hemos comprometido con proyectos importantes y la comodidad le gusta que le digan sí o no. Y así ha sido en el transcurso de mi carrera, de mi vida, el sí o el no. Cuando se le puede ayudar a la gente, sí. Y cuando no se puede, pues no, y punto. Y la gente sale contenta. La gente lo que le choca es que le estén dando bananas permanentemente y no se le solucionan los problemas. Me estaba preguntando por aquí, por el chat, un colega amigo mío que trabajó conmigo muchos años en RCN, Manuel Eduardo Martínez, y si de pronto usted no se ve tentado nuevamente por el tema político, se inicia un proceso electoral de cara al Congreso, más adelante volvemos a elecciones regionales. ¿En este momento, en su sueño de vida, está de volver a ser candidato, o por ahora está haciéndose una pausa para dedicarse a una actividad como la periodística, por ejemplo? Por ahora, Fabio, estoy muy comprometido en informarle a la comunidad risolaldense y a la comunidad del eje cafetero y a todo el pueblo colombiano y mucha gente que nos ve en muchas partes del mundo también, que me conocen y saben de la seriedad, pues me ha gustado, me ha apasionado esto y por ello estoy muy conforme, muy tranquilo. Yo siempre he dicho, Fabio, que uno la vocación de servicio la lleva en la vena y donde usted esté le puede ayudar a la gente. Y con el periodismo, pues mucho más, porque acerca a la comunidad frente a los mandatarios municipal, departamental y nacional. Esto es muy bueno, Fabio, y usted conoce más que yo, además porque tantos años también que lleva en el periodismo, eso ha servido y permitido que mucha gente lo conozca por su seriedad. Mario, podemos decir igualmente, y algo a lo que ha caracterizado usted, y ahí valga la redundancia, es el carácter, y que usted no tiene pelos en la lengua y al pan, pan y el vino, vino, como siempre lo hizo en la asamblea denunciando situaciones que iban en contravía del bienestar y del interés general. Y en ese mismo tono está marchando usted en su ejercicio periodístico y lo vamos a tener aquí en serio con Fabio día a día en nuestro ejercicio periodístico, ¿no? Sí, efectivamente, Fabio, me parece que al mandatario hay que decirle las cosas, saberlas decir, porque muchas veces, Fabio, la gente utiliza los medios para extorsionar, perdóneme la palabra, para chantajear a los gobernantes. Me parece que el estilo serio con que se le diga a las personas, ellos mismos aceptan y agradecen, además, que uno les ayude a controlar, que uno les ayude a visualizar un municipio o un departamento o una nación. Claro que sí. Mario, me preguntan igualmente aquí, Jorge Marín, que en qué orilla política está usted en este momento. Se anunció hace poco que se retiraba del Partido Liberal y está en una posición neutra o algún medio por ahí estaba haciendo circular, que se estaba haciendo alianzas con el Partido Conservador, con algunos diputados de ese movimiento. ¿Cuál es la realidad en torno a su militancia política? Jorge Marín, muchas gracias, hombre. No, mira que yo estoy neutro. Yo no he tomado ninguna decisiones. Obviamente que ahora se reactiva la política. Y me he venido reuniendo con algunos excompañeros de la Asamblea Departamental y con unos líderes muy importantes que quieren consolidar un proyecto político de Cámara. Y bueno, las propuestas se escuchan, pero yo, en el caso de Mario Marín, yo no estoy pensando en eso. Estoy pensando en ayudarle a alguna persona. Vamos a mirar en qué termina todas estas reuniones que se han hecho. De verdad que Juan Carlos Valencia, el presidente de la U, me ha estado llamando. Carlos Mario Gil, también de la U. El doctor Carlos Alberto Botero, de Cambio Radical. El mismo doctor Durgues Espinosa, de Centro Democrático. Bueno, hay unos movimientos que quieren que Mario Marín esté ayudando a consolidar proyectos políticos. Mientras tanto, lo invito a que se concentre el ejercicio periodístico. Pero usted sabe que nosotros, en este sentido, cada uno tiene sus amores, no solamente por el deporte, sino también su ideología. Pero acá los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Es un principio importante que nos enseñó un escritor como Miguel Ángel Bastenier, un profesor de periodismo de la Universidad de Salamanca en España. Así que lo invito a ejercer ese periodismo, a seguir haciendo lo que está haciendo, inclusive en la política, a denunciar. Vamos a tener que incomodar en muchas ocasiones al Estado, al sector oficial, haciendo preguntas que los incomodan. Pero esa es la labor nuestra, incomodar y dar claridad lo más posible que se pueda a muchos aspectos de la vida diaria y, sobre todo, del manejo de lo público. Sí, efectivamente, Fabio. Es que uno no tiene por qué incomodarse cuando le hacen una pregunta del puesto que está representando o de la interesa que está manejando. Es decir, uno no tiene por qué incomodarse mientras usted tenga la frente en alto y usted pueda, pues, responder las preguntas del periodista que está haciendo. Pues yo a eso no le veo ningún problema. Te vuelvo a decir, Fabio, en muchas oportunidades gobernantes, que incluso no voté por ellos y ayudé, acompañé para que este departamento saliera adelante. Y en muchas oportunidades varios mandatarios me agradecieron. Así pues que la verdad es que me siento muy cómodo y quienes van a ser invitados al programa En Serio con Fabio y Mario, pues no se incomoden porque la verdad es que lo que queremos es ayudar a que las cosas salgan bien. Y, señor, y aprovechar todo ese bagaje que usted tiene, como lo tengo yo, hemos sido notarios del desarrollo político, social, económico, cultural, deportivo de esta bella zona. Mario, bienvenido a En Serio con Fabio y Mario. A partir de ahora y nos vamos a ver en breves momentos con una invitada muy especial, ¿no? Ya que trabajemos día a día por Rizaralda, que es lo más importante, y por Pereira y sobre todo por las comunidades. Muchas gracias a usted, Fabio, por invitarme a este importante medio digital informativo. Correcto. Bienvenido, Mario Marín Incapié, pues, a esta Alianza Periodística, a esta llave con este servidor, Fabio Castaño Molina. Muy amables por estar con nosotros. Compartan esta información tan importante, el arribo de este hombre a ejercer el periodismo con responsabilidad y altura, periodismo digital que nos ha caracterizado durante tantos años. En breve nos encontramos con una invitada muy especial aquí en nuestro programa. En Serio con Fabio Castaño Molina, periodismo con responsabilidad y altura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!